en españa un méxico argentino hace historia en la liga en méxico un lateral de tigres quiere estar en el mundial de catar y en panamá sin dinero buscan el sucesor de un técnico argentino más que un abogado necesitas a alguien que te explique y te oriente de todo lo que pasa a tu alrededor por eso en urbina law firm nos enorgullece ser tu fuente de información educación en temas migratorios y de tu comunidad estamos aquí para servirte comenzamos en españa donde un jovencito lucas romero futbolista del mallorca conocido como el mes y mexicano se convirtió en el encuentro ante el real madrid en el estadio alfredo de estéfano en el jugador más joven en debutar en la liga en toda su historia al hacerlo con 15 años y 219 días nacido en méxico pero con nacionalidad argentina e internacional en categorías inferiores del albiceleste luca romero dejó su primera aparición en el fútbol español al recibir la alternativa con el mallorca a los 83 minutos en el duelo ante el real madrid vamos a méxico donde el lateral luis rodríguez del tigres mexicano afirmó que su prioridad es rendir con su equipo y como consecuencia mantenerse en la selección nacional y jugar el mundial de catar 2022 rodríguez de 29 años conocido como el chaca es un fijo en la alineación de los tigres del entrenador brasileño ricardo ferretti el mejor cuadro del fútbol mexicano en los últimos cinco años en los que ganó cuatro de los últimos nueve campeonatos de liga y vamos a panamá donde la federación del fútbol de ese país está en movimiento para encontrar el sucesor del argentino américo rubén gallego en el banquillo de la selección absoluta y evitar sorpresas ante el esperado comienzo de las eliminatorias del mundial de catar pero sus opciones son muy limitadas debido a la falta de dinero esto según el exportero jaime penedo miembro de la comisión encargada de buscar al nuevo seleccionador de panamá para conocer más noticias de los nuestros por el mundo no deje de visitar latin goles